¿Sabes? O sea, yo toco una cosa, rompo 20. Bueno, ¿cómo estamos? Pues bien, 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 bien. No me puedo quejar, por favor. ¿Puedo simplemente... ¿Puedo simplemente jugar? ¿Puedo... ¿Puedo simplemente jugar? ¿A qué estás conectándote, hijo de puta? No, no, quiero jugar. Juego. Jugar. ¿Sabes lo que significa jugar? Vale, tengo que pasar por aquí, sí o sí. Claro, estoy conectando con el ente, con la entidad. De ese ampitopato. Eso es lo que estoy haciendo yo ahora. Hostia, estoy probando una cosa con los shorts de YouTube. Que me está haciendo mucha puta gracia, por cierto. Vale. Me hicieron clickbait ayer, por cierto. Ahora explico lo de los shorts. Me hicieron tremendo clickbait. Porque me dijeron que esto era infinito. Estas secundarias. Pero estas secundarias son... Son finitas. Estas secundarias son finitas. O sea, esto es una misión misional. Así que, técnicamente, hemos empezado a por el emisario sin haber terminado a la Yuri y el Polito. Infinitas, pero sin el in, exacto. Así que lo que vamos a hacer hoy es terminar esto. El miedo a la Yuri y el Polito era un peso muy grande para la gente de Itagua. Pero mataron a los torturadores y nos quitaron ese peso de encima. Significa mucho para nosotros. De nada. Pues la cosa está... Un helicóptero, que no os vea. En que... Yo conduzco. Ah, voy a... No es te vale no volcar esta cosa. Todo el año. Poquito a poco. Pero que todos los días tenga algo. Y si por algún casual me da... No, a veces me pasa. Que me agobio. Y a lo mejor una mañana no me apetece hacer nada. Me aparece. Vale. ¿Qué ha pasado con el micro? Dime qué ha pasado con el micro y lo soluciono. ¿Se silencian palabras? Cuando hablas se baja el sonido... No te entiendo. O sea, espérate. Si yo hago esto... Ahora me escucha mejor. Ahora va todo de puta madre. ¿Así está mejor? ¿O no? A ver, habla mucho. Eh... Cuando juegas. Vale. Eh... Pues mira... El huevo frito es maravilloso. El huevo frito va a ser un huevo frito. Así que lo interesa. Esa pereza. Esa pereza. Cascar el huevo. Te puede cascar el huevo. Le va a dar un poquito lo que viene a ser todo ya. Para hacer el huevito frito y demás. Y cuando vayas a hacer el huevo frito. Recuerda lo que pase. Porque eso salta. ¿Sabes lo que me estoy diciendo? Hostia, me he pegado. No, la verdad. Pero bueno. Lo que estaba diciendo. Que al final es eso. Que estamos a un kilómetro. ¿Sabes? Vale. Pues eso ¿sabes por qué es? Porque cuando jugamos ayer estaba en Discord. Y Discord baja el volumen. Y cuando configuramos el sonido aquí. Configuramos el sonido. Según... Según Discord dijo. Pero ahora... Ahora mucho mejor. ¿A que sí? Estamos bien. Todo bien. A que ahora misteriosamente el juego está bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, pues eso. Que pim, pam, pum, fuera. Bocadillo de atún. ¿Sabes que el atún es bueno para la salud? Porque el atún básicamente tiene unas cosas maravillosas. Que no me acuerdo lo que es. Pero es bueno para el corazón, para el páncreas y su puta madre en bradas. ¿Lo sabías? Seguramente me he marcado un triple. Porque eso en general no es con el atún. A ver, pero porque el golpe de audio... El golpe de audio es muy fuerte en mi voz. Cuando yo hablo es un... Pues sabes. Y de repente baja el tono. Pero, ¿qué es lo que se escucha muy fuerte? ¿Qué es lo que... De todo esto, ¿qué es lo que se escucha mucho? ¿Los efectos? ¿Las voces? Ah, bueno, eso... Eso per se no es malo. Pero espérate. Porque sí que es cierto que tendría que... A ver. A lo mejor así. Uf, es... Es que no ent... La puedo liar ahora mismo muy hardcore. Eh... Espérate. ¿Y si hago esto? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Espérate. La he liado. Hostia. Uh. Eh. Vale, espérate. Ahora... Ah. Vale. Eh... ¿Qué ha pasado? ¿Mejor? Ahora se ha quedado exactamente igual. O sea, ahora mismo está como rozando lo... 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 Lo rojito, ¿sabes? Ahora... ¿Cómo se escucha? ¿Qué ha pasado ahora? He borrado una configuración entera. Literal. O sea... Eso sería el problema de... Problema del lobo del mañana. No del mío. El mío va a estar muy tranquilo hoy jugando al Wildlands. Eh, eh, he borrado una configuración entera, sí. Es que he dicho, vale, ¿cómo desconfiguro esto? Y la única forma de desconfigurarlo es... Borrar. He borrado una configuración entera... Que... Había configurado antes del streaming, ¿vale? ¿Cómo se escucha ahora? ¿Eh? Acabo de ver a uno con sus fusiles. Haz lo tuyo. Pues... Pues... A ver, vamos a ir jugando. Y según... Vamos jugando, pues... Vamos viendo, ¿sabes? A ver. Vale, perfecto. Veo a dos sicarios. A ver, ahora me vas a escuchar mucho... Mucho más... Eh... Limpio? Sería la palabra. Creo. Porque tenía una configuración de audio que era una puta mierda. El teniente se escapa. Me cago en tu puta madre. Matarme. Me tengo que morir. No, no, no me curéis. No, no, no me curéis. Ya sé que he fallado en la secundaria, el juego. Pero... Su puta madre. ¿No ves que me estoy suicidando, compañero? Granada. Si me estoy suicidando por algo será, ¿no crees? Déjame morir. Déjame morir. ¡Hostia! ¡Matarme! ¡Disparar, venga! ¡Matarme! Hola, Paula. Es que todavía los limpian. Vale, vale, vale. ¡Ah, mato a un compañero! ¡Hostia! ¡Matarme! Toma. Hola. ¡Enemigo! Gracias. Joder, Diego. Eh... Disculpe. Vale. Buah, ¿sabéis una cosa que ayer estuve haciendo muy mal? Y... También es por lo que se está dificultando bastante. ¿Sabéis lo que no hice ayer en todo el día? Esto. Esto. Eh... ¡Vadra! ¡Alto! Tenemos actividad enemiga ¡Atención! Un narco con subfusil Bien, ¿y tú qué tal? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, son multitud Y ya van cinco Vale Vuelve antes de que te vean Les hemos molestado... ¡Mierda! ¡Al ataque! ¡Se escapa el lugar teniente! ¡Ahora es cuando! Vale ¡Uh! ¡Ahora sí! Falta alguien vivo ¿Qué chingados esperas? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles! ¡Quién manda! ¡Disparen! ¡Mierda! ¡Vienen hacia aquí! ¿Qué debemos hacer? Salir por patas Esto está lleno de lucecitas e interruptores ¿Qué tal si probamos a hacer algún salto espectacular Hasta luego ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué debemos hacer? No, mi cielo Eso ha sido la caña No hay nada como llevarse un helicóptero para encarar el día Vale Vale Hay que pillar info ¿De dónde mierda pillamos info? En teoría tenemos ya Pues sí Vamos a ir hacia aquí A ver si encontramos algo Claro La cosa es que se pilla la info de todos los sitios Solo que tiene que salir en el mapa ¿Dónde? Hasta entonces No se pilla de ningún sitio Así que vamos a ir caminando por ahí Y por cojones en estos tres kilómetros Nos encontramos algo ¡Ay Dios! Vale Hostia Estelian Tengo un nuevo vicio Para las miniaturas de YouTube Hacerlas yo, tío O sea No te haces a la idea De De lo De cuánto me divierto a veces con eso, tío ¿Viste la La del Ghost Record? ¿Ya se subió o no? Se suba a las 7 de la tarde Pero ¿Quieres verla? ¿Quieres que la ponga en pantalla? Para que... No había visto nada igual desde que estuve en el desierto Sacos de arena Alambradas Vigías Parece que los rebeldes están dando caña a Santa Blanca Apuesto a que estos cabrones del cártel No esperaban tener que lidiar con francotiradores y explosivos Donde las dan, las toman Es que no sé si... Si la he subido en algún sitio Porque hay veces que... Que digo Tú, gente, mira Pero no, creo que se lo habrá enseñado sola a Paula No hemos venido a atropellar civiles, idiota Señora Pero básicamente es mi personaje La gente lo creerá y pasará a ser cierto O sea, es mi personaje del Ghost Record No, no, no ¿Qué pasa, plebe? Aquí diga el perico con la música Que hace que sus culitos boten y reboten Pero ahora pararemos un momento Para oír un anuncio de los servicios públicos No traicionen a Santa Blanca Don't fuck with the sueño, wey Ahora, una breve grabación de lo que Jorge de Inca camina Fuego Están intentando escapar en el camión Se están escapando No hay moros en la costa No hay moros en la costa ¡Fuck! ¡Puta mierda! Bueno, no me ha saltado ni una, tío De info Tío, ¿y cómo mierda hago esto entonces? Necesitan esos alimentos más que el cártel ¿Qué dices? Bowman, acabamos de llegar a Agua Verde Te doy la bienvenida al paraíso de los narcos Agua Verde antes era un parque nacional Pero Santa Blanca lo transformó en un lugar donde agasajaran Un momento Aguanten, cabrones Hay una familia que va de ustedes Vienen más sicarios con ganas de cuerda Mierda, están llegando tropas de la unidad Oye, y si paráis de tirotear todo Así como dato Pero 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 una cosa ¿El juego ahora se escucha muy por debajo de mi voz? ¿O se escucha perfecto? Yo soy un rayo con el audio, tío O sea Literalmente Me quiero comprar una segunda pantalla Solo para tener controlado el audio Y me raya mucho ese tema Bueno, de hecho Podría tirarme por aquí Y lo tendría todo Vale Vale, bueno Todo esto Un poco se escucha muy por debajo de mi voz Un poco de mi voz Y me raya mucho Con un poco de mi voz Y me raya muchos No me raya mucho Yo voy a empezar No me lo voy a hacer Tienes más Vale Podría subirlo incluso un poco más Ahora que sé que es el 50 Ah, sí ¿Verdad? Sí Justo, mira Estoy por un cuarto ¿Qué pasa? Estoy empezando a pensar que he terminado esto al 100% en verdad Pero... Pero tal, ¿sabes? Sí Hostia, la top de hoy, tío ¡Ve! ¡Ve! Aquí hay una medalla del cártel Algún sicario la va a echar de menos ¡Vale! Hostia Y encima la del Sin Show 2, ¿sabes? Que es la polla Ya, ya, ya lo sé Un momento Conduzco yo Ya estoy, vamos Conocieron personalmente Pero todos ustedes saben quién es Ricky Sandoval La mano derecha del rey El que le susurra el ruido El que pone justicia y esas pendejadas Quizá no lo sepan Pero Ricky llevaba unos meses un poco loco Estas cosas pasan, ¿no? Todo el mundo termina un poco puesto con su propia mercancía Se vuelven irritables y muy fuertes Pero cuando a tu compañero le gusta demasiado ese puervito Hay que detenerse y ayudarle Si alguien hubiera hecho eso con Ricky Sentarse, hablar O serlo un poco mejor Habría descubierto que ese cabrón Era un agente de la DEA infiltrado ¡O sea, carajo! Fijieran a sus amigos para saber si los van a traicionar Esta canción es para ti, Ricky Sandoval Le haría sobre tu tumba si tuvieras una Luego también, tío Tengo Yo tengo un montón de cosas pendientes Pero ¿sabes lo que voy a hacer próximamente? También Pillar y jugar Los juegos que me pasan, tío Tengo un montón de juegos Un montón de case de juegos Y no he vuelto a jugarlos Y quiero hacer como hice en su momento De probar un montón de juegos Que a lo mejor son una puta mierda O a lo mejor son la polla Pero si no los probamos no lo sabemos Así que quiero pillar Quiero pillar y hacer como hacía en su momento De repente Coger aquí y decir Gente Nos vamos a pasar Este juego No lo conocen Ni en su casa Pero es la gracia No vaciles a los detenidos Esto les va a encantar a los rebeldes Aquí hay tantas medicinas como en una farmacia Va Pero Pero ten cuidado, sí No se cambian No se cambian No se cambian Si está Hasta la— No se cambian No se cambian No se cambian